Hola, soy el Dr. Josué Pichardo, médico cardiólogo internista. Soy el presidente del Círculo de Egresado del Instituto Dominicano de Cardiología y el presidente del Capítulo Santo Domingo de la Sociedad Dominicana de Cardiología. En esta noche celebramos un día especial, aunque fue pasado reciente, el 8 de marzo, donde se celebra el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora a nivel mundial todas las situaciones que pasaron con nuestras damas a través de los años para lograr y reclamar sus derechos. Nosotros como cardiólogos, en este tiempo queremos llamar siempre la atención de lo que son los factores de riesgo cardiovasculares en las mujeres y principalmente en nuestras mujeres dominicanas. Por eso aprovechamos este día para celebrar con nuestras mujeres seidoqueanas, pero además hablar de esos factores de riesgo cardiovascular. Esta noche hablaremos de una mirada al corazón de la mujer para ver cuál es el riesgo que las mujeres tienen de sufrir enfermedades cardiovasculares y cómo podemos prevenirla. Como les decía, el 8 de marzo, que se conmemora el Día Mundial de la Mujer, es justamente para que nuestras damas entiendan que las enfermedades cardiovasculares no son solo de hombres. Igualmente las mujeres se enferman y de hecho llega a un punto donde se enferman más que los hombres. Regularmente las mujeres están protegidas por las hormonas, esencialmente por los estrógenos, hasta que tienen aquel estado que todos conocemos como menopausia, donde normalmente se deja de producir estrógeno a nivel ovárico y eso hace entonces que el riesgo cardiovascular aumente en la mujer. Después de la menopausia, después de los 55 años aproximadamente, que ese riesgo se iguala, puede incluso irse incrementando a través de los años. Ya a los 65 años las mujeres pueden tener más riesgo de enfermedad cardiovascular que el hombre. Por eso vemos que con frecuencia nuestras damas lamentablemente fallecen a causa de las enfermedades cardiovasculares. A nivel mundial se habla que el 40% de las muertes son por enfermedades cardiovasculares. Eso significa que es un gran número de personas y de eso aproximadamente el 26% son mujeres, lo que significa que es un número sumamente importante. Y eso se traspola a nuestra población dominicana. Igual, en un estudio reciente donde se conocieron factores de riesgo de las mujeres dominicanas y en sentido general de nuestra población, se evidenció que más de un 23% de las muertes cardiovasculares fueron en mujeres. O sea, como ustedes ven, no es solo cáncer de mama, no es solo cáncer cérvico-uterino. Las enfermedades cardiovasculares también hay que ponerle mucha atención en las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? A veces las mujeres, lamentablemente, las enfermedades cardiovasculares como que se enmascaran un poquito porque los síntomas a veces pueden ser un poco más dispersos. Y no es que no le duele el pecho. A la mujer que hace un infarto, por ejemplo, le duele el pecho. Pero a veces ese dolor de pecho puede estar distorsionado un poco dependiendo del lugar donde dé o que puede aparecer otros síntomas concomitantes como son un poco de náusea, un poco de mareo, debilidad. Y a veces incluso nuestras mujeres son consideradas en la emergencia de que están depresivas, de que están estresadas. Y a veces eso retrasa el diagnóstico de un problema cardiovascular. Y por lo tanto, si retrasa el diagnóstico, retrasa la terapéutica. Y eso, lamentablemente, igual va en detrimento de la salud de nuestras mujeres. Es importante, entonces, que las mujeres, le digo, entiendan y esencialmente nuestras mujeres dominicanas que existen riesgo para enfermedades cardiovasculares que podemos prevenir, perfectamente podemos prevenir como son la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, controlar adecuadamente la hipertensión e igualmente disminuir el estrés que es del que nuestras mujeres viven cada día con el corre aquí, que son madres, que son esposas, que son hijas, que son amas de casa, pero que además son empresarias y que son emprendedoras. Eso significa que hay que conjugar todos esos elementos, pero saber llevarlo de una manera ordenada y que no lastime y que no dañe su salud cardiovascular. Así que en este día que nosotros los seidoquianos celebramos, celebramos ese Día Internacional de la Mujer, aunque no, otro día de retraso, pero eso no le quita importancia en lo absoluto, porque igualmente vamos a hablar de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares en nuestras mujeres. Así que un abrazo y seguir previniendo las enfermedades cardiovasculares.